¿Quieres aprender a hacer un remate de cabeza perfecto? Pues en este vídeo vamos a ver cuál es la técnica adecuada, vamos a ver cómo debéis entrenarla y vamos a mejorar este remate que se utiliza tanto en el fútbol moderno. ¡Allá vamos! Lo que está claro es que el gesto de remate de cabeza nos va a servir tanto ofensivamente como defensivamente. Y actualmente lo que se está viendo mucho es que en las jugadas ensayadas, en el balón parado, este gesto es crucial. Por lo tanto, hace falta más que nunca que le des la debida importancia a este tipo de gesto, el cual requiere de una acción técnica correcta, una buena coordinación y timing de los movimientos y una alta potencia para elevarte el suelo lo máximo posible. Bueno Mario, vamos a comenzar por las diferentes fases del remate de cabeza. Vamos a ver cómo se remata en estático, que va a ser el primer paso y vamos a avanzar para golpearlo. En movimiento, con salto y hasta en plancha. Así que vamos a ver cómo se arregla. Fantástico. 1. Cabeceo en posición estática hacia adelante 2. Cabeceo en posición estática lateral 3. Cabeceo con salto frontal 4. Cabeceo en posición lateral con salto 5. Cabeceo en posición estática hacia adelante 6. Plantas de ambos pies en equilibrio, una por delante y otra por detrás. Deberemos hackear no solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Mueve el tronco hacia atrás y transfiere el peso del cuerpo hacia la pierna retrasada. Acompaña la cabeza, superando incluso el tronco para añadir más potencia al movimiento. Mueve la cabeza contra el balón y golpea con la frente con el cuello endurecido. Es clave en mantener siempre los ojos abiertos al contactar para no perder el balón de vista. Lo ideal es que practiquéis este gesto con un compañero, ¿vale? Otra solución alternativa es lanzarla contra una pared y rematarla. Os vamos a mostrar los gestos técnicos, varios entrenamientos que podéis utilizar y cómo ir de menos a más para practicarlo adecuadamente solo o con un compañero. Cabezazo en plancha. Empieza a practicar enlazamiento de rodillas, luego de cuclillas y posteriormente del aire. Así practicaremos el gesto y la caída. Y escogeremos enlazamiento en plancha siempre que el balón nos quede muy lejos o lo veamos por debajo de la altura de la cabeza. Técnica de salto La técnica de salto es fundamental para asegurar un remate de cabeza preciso y potente. Mantén el cuerpo recto con una ligera curvatura en la espalda. Brazos extendidos sobre la cabeza para ganar impulso. Realiza una especie de sentadilla al descender, llevando la cadera hacia atrás. La velocidad del descenso es clave. Recuerda la tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Cuanto más rápido bajes, más alto saltarás. Dirise la mirada hacia arriba para lograr un salto más vertical. Mantén la extensión de los tobillos durante todo el vuelo. Aterriza primero con las puntas de los pies. Como ya sabéis, equipo, pues en la vida real, en el partido real, no nos van a dar el balón perfecto para hacer pum así. Es complicado. Entonces, ojalá, ojalá. Si tienes un David Beckham igual, más o menos se queda así. Pero no, la mayoría de veces van a venir balones de una u otra manera. Entonces, practicar de forma variada la posición del cuerpo, el salto, diferentes acciones. Va a ser muy versátil para que podáis meter gol o dar un pase de cabeza o un despece. Muchas cosas, ya veis. Vale, una cosa muy importante es la potencia del salto. Si nos volvemos más fuertes, es mucho más probable que hagamos un salto mayor y de más altura. Entonces, es importante que entrenemos tanto nuestro tren inferior como tren superior para tener un salto fuerte, potente y coordinado. Puntos mentales clave para remates de cabeza. Estar motivado y concentrado antes de ejecutar el remate. Determinación y sin miedo al contacto. Es importante medir el momento exacto para buscar el balón. También la anticipación y un buen timing son súper cruciales. Saber dónde te colocas en el campo para encontrar mejores centros de tus compañeros. La estrategia y la táctica aumentan sin duda las posibilidades de éxito. Muy bien equipo, este ha sido el tutorial de cómo rematar adecuadamente desde cabeza. Mario, hemos aprendido la técnica. Hemos visto unos ejercicios que les van a ayudar a mejorar. ¿Y qué más? Y bueno, también obviamente hemos visto el posicionamiento en función del campo, del cuerpo y de cómo nos puede venir el balón. Y bueno, en este caso, las cosas como son. Esto es ponerse a entrenar, equipo, esto es ponerte con el balón, con un compañero, con una pared, con lo que sea, a practicar hoy este gesto que es muy importante en el fútbol actual. Exactamente, además no olvidéis que cualquier gesto técnico se puede mejorar, es ponerse a entrenar y ponerse a practicar para ser un verdadero maestro. Tenéis más artículos aquí en formalesport.com y podéis seguir mejorando y adquiriendo vuestro material favorito de fútbol. Pues nada, nos vemos equipo y acordaos, aquí abajo podéis encontrar más cositas.